Más de cuatro años de espera y once de burdo proceso, como lo ha calificado Pepe Torrado, han acabado para el expresidente de la autoridad portuaria de la mejor manera posible, quien ha dicho que por fin se ha hecho justicia. Concurren diversas circunstancias que apuntan a que la decisión adoptada por el recurrente pretendió dar una salida legal y viable al problema que se presentó tras el otorgamiento de la concesión y que el acusado no actuaba con una intención arbitraria y contraria a la gestión responsable del ente público que representaba y del servicio público que le correspondía. Torrado ha destacado que en la resolución del Supremo se refleja que no hubo ningún beneficiado por sus decisiones. No se refleja que las decisiones del recurrente hayan comportado ningún beneficio para la entidad concesionaria y, consecuentemente, la situación probatoria se enfrenta a la inusual paradoja de que la acusación particular está ejercida por quienes aparecen como los únicos favorecidos por sus resoluciones. Pepe Torrado ha recordado que estuvo más de 43 años en la Administración, a la que accedió por oposición, y 21 como presidente de la autoridad portuaria, y asegura que siempre le movió la atención al servicio público. Posiblemente haya tenido errores y aciertos. Torrado ha mostrado su agradecimiento a la Abogacía del Estado, a sus amigos y familiares. En especial a mi mujer y a mis hijos, que han tenido que soportar los insabores, si me lo permitís, la pena del telediario y el señalamiento al que fui sometido sin una resolución firme que atestiguara mi culpabilidad. Ha concluido su reflexión subrayando que no deben ser otros que los tribunales de justicia los verdaderos juzgadores y ha querido recalcar que nunca actuó inadecuadamente y que, a pesar de los juicios sociales y los señalamientos, no guarda ningún rencor.